La princesa Kate toma una medida clave para volver al trabajo en medio de la recuperación. La princesa de Gales ha dado un paso clave para volver a trabajar, pronto, mientras se recupera de su cirugía abdominal. La princesa Kate dio un gran paso hacia el regreso al trabajo al contratar a un secretario personal, el teniente coronel Tom White. Ingrid Seward, editora en jefe de Majestí Magazine, dice que Kate está ansiosa por volver a trabajar y, no tiene intención, de dejar que sus proyectos de caridad se vean afectados debido a su recuperación. Ella le dijo a Fábulus, la princesa obviamente está haciendo todo lo posible detrás de escena para estar en forma y saludable, de modo que esté lista para enfrentar la publicidad que rodeará su regreso a los compromisos públicos después de Pascua. Ha contratado a un nuevo secretario privado en la forma de un elegante ex asistente de la difunta reina, el teniente coronel Tom White, continuó. Y añadió, él ayudará a hacer avanzar su proyecto favorito para conseguir grandes negocios que ayuden a apoyar la primera infancia que ella considera tan importante. Ingrid señaló que la princesa de Gales no se queda atrás y, a pesar de estar en recuperación, está haciendo todo lo posible para no dejar que sus proyectos se vean afectados. Ella dijo, no tenía ninguna intención de permitir que su sueño de ayudar a los niños pequeños sufriera solo porque estaba recuperándose de su operación abdominal. Kate está angustiada por haber tenido que cancelar tantas cosas desde su operación y está decidida a que pronto recuperará el control mejor que nunca, concluyó Ingrid. Música 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 Música